Además de Karina, ¿vos de qué vas a hablar? Marcelo, señor Televisor. De Simona. De Simona. ¿Qué querés decir? ¿Qué, Simona? Una novela. ¿Una novela en qué canal? Tese. Bien, ya más tarde nos va a estar contando eso. ¿Vos, Mari, de qué vas a hablar? De ecología, ciclo de residuos reciclables. Bien, perfecto. Vamos a entrar nuestra columna de Ambiente y Ecología. ¿Quién me acuerda de qué va a hablar? ¿Sabés quién, Diego? ¿Quién? Y Ana, que no me acuerdo de qué va a hablar. Ana, y Ana estará acá con nosotros comentando algunas cosas en general, pero... Eso. ¿Vos también tenés algo para contar, Paulín? Sí, pero también Ana siempre cuenta. ¿Qué estuviste preparando en la cocina el otro día en Senderos? Vos estabas, ¿no? No, yo no estaba, por eso te pregunto. Quizás no tenía el video. ¿Vos me lo mandaste? Sí, yo lo tengo. Vamos a compartir el video sobre qué es. ¿Qué estuviste cocinando en Senderos? ¿Qué estuviste cocinando en Senderos? Contales, contales, ¿para quién me hiciste ese preparado? ¿Qué me mirás a mí? ¿Tienes que hablar vos? No, yo eso. Bueno. ¿Vos la conocés? Sí, ¿cómo se llama? A ver si sabés de qué me hiciste. ¿Quién es? ¿Qué le preparaste a Charlie? A Charlie. ¿Qué le preparaste a Charlie? No, te enojaste. No, me encanta. ¿Qué le preparaste? Contales, ¿no? Esas galletitas que no me acuerdo, ¿cómo se sabe? Qué rico. Bueno, vamos a mostrar el video y nos vas a contar un poquitito. No me acuerdo. ¿Cómo preparaste esas galletitas? Y sobre todo, ¿por qué decidiste prepararla a Charlie? No, ya dije para irte en la casa. No, me va a encantar. Después, bueno, llegó, me confirma la producción que ya llegó en su limusina, el señor Andrés para hacer... ¡La columna bajón! Sí, señor, espero que haya preparado algo. Y no sé qué le pasó. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Esteban? No. ¿A quién? ¿Andrés? Sí, que nos viene. Ah, bueno, no vino, pero ahora ya vino. Ya lo trajo a la madre. No es porque ya no... Después, Diego va a estar con... Club de Sábados. Club de Sábados, que no sé si será en vivo, grabado. Tenemos las dos versiones, por ahí le ponemos a los dos el video y ahí a competirle en vivo. Veremos cómo hacemos. Y creo que está en camino nuestra intérprete de lengua de señas. Me parece que ya llegó. Ya llegó. ¿Y qué hace ahí afuena? ¿Qué pasa ahí afuena? ¿Qué hace ahí afuena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás esperando? ¿La señal para entrar? ¿La batiseñal? ¿Qué pasa? ¿La Tere señal? Por Dios. Teresa Pocaracho Marcon. ¿Y ella qué hace? ¿Qué? La lenguaje de señas argentina. La lengua de señas argentinas, nuestra intérprete... ¿Y cómo es en genio? Ay, bueno, eso lo averiguaremos. Pero ahora...